Ahora el maestro Sigue, sigue, sigue la onda Los chicos dulces están de moda Amor, perdóname Con errores ha percibido infiel Hoy he traído para ti rosa roja Y he venido a suplicarte me perdones Todas las noches que no duermo bien por ti No ve, estoy llorando Pasan los días y las noches Refrugio a tumbar Una aventura y un mal paso Fue la causa De aquella noche Que no se la va a casar Si te tomas un buen borracho Es por ti ¡Vamos, San Juan! ¡Jualquí, Colmeres! ¡Ahí sé! ¡Ahí sé! ¡Ahí más, doy más! Y ve, regresa a mí Que estoy sufriendo por ti Por tu amor Amor, amor Fue una casa Que solamente Te amará mi dolor Y arriba las manos Arriba las manos Arriba Arriba Más arriba Y seguimos siendo dulces Más que ayer ¿Y qué dirán los otros? Somos los mismos Amor Perdóname Pasó los días y las noches Refrugio a tumbar Una aventura Y un mal paso Fue la causa De aquellas noches Que no llegaba a casar Si te tomas un buen borracho Es por ti Y ve, regresa a mí Que estoy sufriendo por ti Por tu amor Que solamente Te amará mi dolor ¿Y dónde están los solteros? Arriba las manos ¡Eh! 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 ¡Salud, salud! Con cerveza cristal Yo quiero que ustedes Yo quiero que ustedes Le brinden un aplauso A Dilber Aguilar Y su orquesta Un aplauso fuerte Que se escuche A ver Que se escuche No escucho nada No escucho nada El aplauso para el pequeño gigante De la cumbia Dilber Aguilar Ahora Con su propia orquesta Los chicos dulces Los chicos dulces Muy dulces Más que ayer Coño Con su propia La misma Somos los mismos Los mismos integrantes Que salen en la televisión Los mismos integrantes En cada escenario A nivel nacional Los mismos Con su propia participación El señor Dilber Aguilar Con los chicos Los chicos Dulces Sigue, sigue Sigue la onda Los chicos dulces Están de moda Y ahora quiero que canten conmigo Todo el mundo Panamericana Televisión Muchas gracias por este evento Van a cantar todos conmigo Estas son mis últimas lágrimas Para tu corazón ¡Todo el rato! ¡Fuerte! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¡Fuerte! 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 Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas ¿Por qué dijo, sin perdón? ¡Por qué por eso esa es! Este son mis últimas lágrimas -de mocking Estas ondas de mis últimas Lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré Sin esperanza Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó Se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Y mis ojos ya no quedan lágrimas ¡Gracias, Aguá! ¡Gracias, Aguá! ¡Los chicos! ¡Dulces! ¡Gracias, Aguá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Aguá!